Hola, ¿qué pasa? Nada, ¿y tú? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo mi tarea de help. ¿Puedo ayudarle? Sí, si quieres ayudarme a buscar a partes del cuerpo. Sí, yo puedo ayudar. ¿Dónde es el dedo? ¿Es ese el dedo? No, es el hombro. Oh, el hombro. ¿Es ese el dedo? Sí, es ese el dedo. ¿Cómo bien, Kyle? ¿Dónde es la pierna? Este es la pierna. Oh, mis piernas le duelen. ¿Por qué hace tus piernas duelen? Yo curo mucho. Tengo sueño. Lo siento, vas a dormir. Sí, voy a dormir ahora. Hasta luego. Hasta mañana, Kyle. Chaba, híjó. Chaba. 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 ¡Gracias!